Los generales colombianos y guerrilleros de las FARC que se reunieron en La Habana para tratar el césar fuego bilateral. Cinco generales y un almirante de las fuerzas militares de Colombia participaron de conversaciones con representantes de la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, para discutir un alto al fuego bilateral. Estaremos presentando y radicando ante el gobierno y los garantes del proceso de paz nuestras propuestas completas sobre comisión de esclarecimiento y no repetición, CENRE, que tiene el propósito de generar el instrumento que nos permita profundizar más en la verdad sobre los hechos del conflicto, sus orígenes, causas irresponsables a partir del informe presentado por la Comisión Histórica del Conflicto. Se trata de una reunión de una subcomisión creada por el presidente Santos, liberada por el general Javier Flores, y que funciona como una instancia independiente a la mesa de negociación. Durante dos días, militares colombianos y representantes de la guerrilla darán sus recomendaciones para un césar fuego, mientras los negociadores continúan discutiendo sobre la reparación de las víctimas. Sin embargo, para el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, una de las figuras claves de los diálogos, el gobierno debe revelar el documento de la inteligencia colombiana para conocer quiénes tienen responsabilidad en el conflicto. En una entrevista para el medio europeo RT, Márquez se refirió de esta forma a los cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe, que publicó hace unos días un documento en el que advierte que la guerrilla estaría planeando nuevos ataques pese al alto al fuego. Márquez opinó que esta tesis no tiene fundamento y que provienen de voces de las Fuerzas Armadas ajenas a los diálogos de paz. Asimismo, recomendó al Estado una nueva política antidrogas, pues las FARC no tuvieron relación con el narcotráfico durante el conflicto, solo vínculos en rebelión contra el sistema. Muy bien, pues estamos hablando de las negociaciones y que siguen en La Habana, pero cuando se dan actos de violencia seguidos, uno se pregunta si realmente van a llegar a buen borde estas negociaciones. Bueno, digamos que los efectos de violencia se han reducido, por lo menos que la FARC han implementado un cese de unilateral fuego, que de alguna otra forma, mal que bien, más allá de algunos enfrentamientos muy limitados, han disminuido considerablemente la violencia en el país, en Colombia. La lectura que yo doy a esta visita de, ahí más histórica, ¿no?, generales militares del más alto nivel negociando con sus pobres enemigos, digamos. Está, y se ha rodeado toda la vida. Exacto. Además de histórica, creo que tiene dos lecturas, ¿no? Una lectura, que creo que es adecuada, una lectura es que estamos frente al final del proceso. Acordémonos que el proceso, lo último que faltaría en el proceso es cómo redimir a las víctimas y cómo dar fin al conflicto. Y me parece que ya para pensar en cómo dar fin al conflicto, el elemento militar y bélico tiene que jugar un papel esencial. Así que me parece que la visita de estos militares tiene que ver con estas etapas finales de la negociación fundamental. Pero hay una segunda lectura, y una segunda lectura aún más positiva, y es que yo identifico en los últimos meses, hagamos un análisis de los últimos tres meses, cuatro meses, una serie de indicios que nos llevaría a creer que estamos caminando por un camino. Es decir, el hecho que la FARC devuelva a un general secuestrado, el hecho que la FARC implemente un césar fuego, el hecho que el gobierno diga públicamente que ese césar fuego unilateral podría ser bilateral, el hecho que el gobierno viaje a España para conseguir fondos para el post-conflicto, el hecho que... Lo que estamos viendo nosotros en los últimos meses es una serie de indicios, sumados al de hoy, que nos llevaría a creer que sí, pues, ya estamos en la construcción de lo que son, pues, los últimos pasos de lo que debería ser un acuerdo final entre la FARC y el gobierno colombiano. ¿Tú te podrías animar a poner fecha a esto? No, es imposible, es imposible. ¿Puedo hacer esto porque tanto pasaría la historia, no colombiana, porque yo creo que lo que más indica a los colombianos, y tú lo sabes, es la paz? Es imposible porque vienen negociando más de dos años, así que pensar en una fecha, sin embargo, para Santos es fundamental, acordémonos, que eso termine rápido. ¿Por qué? Porque un tema que todavía no se habla mucho es cómo se va a refrendar el tema, el acuerdo. Santos pensaba en un plebiscito y las FARC no estaban tan de acuerdo, pero de alguna manera va a tener que haber un mecanismo de ratificación, sea el Congreso, sea un referéndum, y yo creo que eso tiene que hacerlo en etapas de tranquilidad, porque ya el último año, o esperar esto para el último año y medio, es hacer esto en plena etapa electoral, y sabemos que esto no puede caminar en una etapa electoral.